¿Ya pensaste cómo vas a dejar protegida a tu hija? Totalmente, Pati, sí. ¿Ya fuiste con el notario? Sí, igual, Pati. Bueno, oyeme. Como encuentro gente en la calle, ¡ay, usted era Daniel Misoño! Daniel, el que estemos sanos, y me incluyo, no es garantía para que no nos vayamos al otro mundo. Primero que nada, tiene un seguro que si yo llegara a faltar a su mamá, está cubierta su escuela hasta que la termine. Lo que he trabajado, creo que es lo más importante. Cada vez es más preocupante el estado de salud de Daniel Misoño, y revelan su nueva enfermedad. Salen más enfermedades de Daniel Misoño, y por fin Pati Chapoy ha confirmado lo que tiene ahora Daniel. Daniel de nueva cuenta en la polémica, pues no podíamos saber y darnos cuenta de que tuviera también esta enfermedad. México no lo podía admitir y no lo podía creer. Daniel, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pati Chapoy reveló la enfermedad que tiene Daniel Misoño, y esto lo confirmó. La salud de Daniel Misoño ha tenido a todos preocupados y desde el año pasado se ha venido deteriorando con el paso del tiempo, algo que cada vez es más peligroso para él, y lo que se ha convertido en el tema de conversación entre sus seguidores. Recientemente el conductor mexicano de 52 años volvió a ausentarse de ventaneando y se dio a conocer que fue nuevamente por problemas con su salud, lo cual se ha ido tornado más preocupante. El regreso de Daniel Misoño al programa de espectáculos, luego de algún tiempo enfocado en su recuperación, dejó a todos impactados, pues luce muy delgado, demacrado y bastante afectado, por los problemas de salud que enfrenta, los cuales no han dejado de darle molestias. Tras la nueva ausencia de Daniel Misoño, se ha revelado la nueva enfermedad que lo tiene en el hospital y se trata de una bacteria que invadió sus pulmones y que mantiene muy preocupados a todos, comentó Pati Chapoy. De la misma manera, también explicó que el procedimiento al que se sometió debe llevar un tiempo de recuperación, comentó. Y aunque todo salió bien hasta el momento, debe descansar hasta reponerse y cumplir con los días en el hospital. Pati Chapoy, representante de Ventaneando, externó su apoyo hacia el comunicador y su fiel amigo y dijo esperar que pronto esté completamente recuperado, mientras tanto estarán esperándolo el tiempo que sea necesario para volver a verlo sano, en paz y tranquilo. Pero comentan que esto puede llevar mucho tiempo, pues la salud de Daniel Misoño cada vez se pone peor debido a esta nueva enfermedad. Y Pati lo comentó en su programa. Por favor, pon atención para que también lo escuches. Daniel Misoño el día de ayer fue ingresado en Nueva Cuenta al hospital, pues porque está muy al pendiente de cuidar su salud. Son chequeos normales. Son chequeos que se le está realizando porque como lo hemos visto a lo largo de Ventaneando en todas las presentaciones que ha tenido aquí, pues de pronto lo veíamos cansado, delgado, delgado, obviamente está muy bien atendido, pero es importante que esté checado de pies a cabeza. Claro, y cualquier dolor que tiene de repente, corre a que lo atiendan porque no puede dejarlo pasar. Más vale prevenir. Claro. Así es que a través de Ventaneando les vamos a seguir informando cómo está. Piden últimas oraciones para Daniel Misoño y su pronta recuperación para que pueda regresar a trabajar. Gracias. 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 Gracias.